Hola, bienvenido a un nuevo ejercicio de meditación a dos voces. En esta ocasión vamos a realizar un viaje de conexión con el alma gemela o la llama gemela. Este ejercicio lo puedes realizar con tu pareja, sentados enfrentados el uno hacia el otro, o incluso lo puedes realizar con una persona que no esté físicamente contigo, simplemente imaginándola, o quizás conectando con tu llama gemela, con el encuentro de una pareja sana, ideal para ti. Recuerda que este ejercicio lo puedes realizar todas las veces que lo desees. Utiliza auriculares colocados correctamente en cada oído para que escuches la voz masculina en el oído izquierdo y la voz femenina en el oído derecho. Mi nombre es Martín Laplace. Mi nombre es Andy Iglesias. Y nuestras voces te van a acompañar durante todo este recorrido. Entonces, busca una posición cómoda. Sentado. Donde puedas relajarte. Recostado. Puedas cerrar los ojos. Y comenzar a ser consciente de tu respiración. Obsérvala. Cómo estás respirando. Cómo comienza a relajar tu cuerpo. Comienza a tomar respiraciones profundas por tu nariz. Toma luz. Y exhala suavemente por tu boca. Saca el cansancio. Otra vez. Respira bien profundo. Comienzas a tranquilizarte. Retén durante un momento. Y exhala suavemente. El estrés se va. Eso es. Toma otra respiración bien profunda. Retén durante tres. Dos. Uno. Y exhala. Ya te sientes. Tranquila. 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 Otra vez. Respira suave y profundo. Y tomo luz. Retén por cuatro. Tres. Dos. Uno. Y exhala todo el aire suavemente. Suavemente. Una última vez. Respira bien profundo. Y retene durante cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y exhala. Completamente relajado. Eso es. Ya podés normalizar tu respiración. Sientes el cambio. Sientes como tu energía ha cambiado. Estás más conectado con vos mismo. Con vos mismo. Puedo ayudarte a que entres a un nivel mental más profundo y saludable. Pidiéndote. Pidiéndote que te concentres en los músculos que rodean tus ojos. Observalos. En tus párpados. Como comienzan a quedar pesados. Y comienzas a liberar las tensiones. Comienzas a sentir como la relajación baja por las mejillas. Y las afloja. Totalmente. Soltando todas las tensiones de tu cara. Se libera. Relaja tu mandíbula. Y esta sensación de relajación sigue bajando hacia tu cuello. Comienza a rodear esta luz. Comienza a relajarlo. Pierde peso. Y tu cuello se afloja. Se libera. Se relaja. Suavemente. Eso. Y esta sensación de relajación llega ahora a los hombros. Y los afloja. Va por los brazos. Los relaja. Suelta todas las tensiones. Suavemente. Tranquilo. Tranquila. Afloja tus manos. Tus dedos. Eso es. Solo escucha el sonido de nuestras voces. Así como puedes escuchar los latidos de tu corazón. Concéntrate en él. Siente tu pecho. Tu espalda. Pierde peso. Se afloja. Relaja tu pecho y tu espalda. Y esta sensación de relajación. Rodea tu cintura. Tu abdomen. Tus caderas. Y las relaja. Las ilumina. Y las afloja. Suelta todas las tensiones de esta zona de tu cuerpo. Y sigue bajando. Hacia tus muslos. Y se afloja. Tus rodillas. Pantorrillas. Y tus pies. Tu cuerpo totalmente relajado y en paz. Eso es. En este punto puedes relajar incluso tus órganos. Relaja tus órganos. Se sueltan. Relaja todos tus tejidos. Relaja las células. Lleva esa luz a cada célula de tu cuerpo. Siéntelas vibrar. Siente como sana. Y relájate. Eso es. Y ahora vas a imaginar, sentir, ese ser complementario a ti. Enfrente tuyo. Obsérvalo. Siéntelo. Comienzas a verte en él. Imagínalo. Comienza la conexión. Está ahí. Frente a ti. Para que puedas realizar esta conexión. Para que te fundas. Para que lo sientas. En un mismo ser. Para que se comuniquen. En unidad. Y te dé las respuestas. Y vas a comenzar a conectarte. Desde la base de tu columna. Tu primer chakra. Vas a sentirlo. Como comienza a vibrar. Un cosquilleo. Puedes observar o sentir su color. Una sensación de calor. Obsérvalo. Obsérvalo. Como comienza a girar. Y permite abrirte esta experiencia. Comienza a sentir. Eso es. Y cada vez. Vibra un poco más. Desplazándose. Hacia adelante. Y comienzas a sentir. La otra energía. La de tu ser complementario. Sienta la energía. Observa como suavemente. Comienza a bajar. Por tus piernas. Conectados. Pero cada uno en unidad. Esa energía. Llega a los pies. Y continúa bajando. En forma de raíces. Conectándote con la tierra. Y comienzan a entrelazarse. Entre sí. Así. Ayudándose. Ayudándose. Mutuamente. Uniéndose. Y fortaleciéndose. Desde la base. Desde la raíz. En unidad. Completa. Siente esta energía de unidad, observa como en unión, ahora, comienzan a subir, lentamente, juntas y separadas a la vez, cada uno con su esencia, con su ser, en comunión, y esta energía sube hasta el primer chakra y observas como se fortalece y como se expanden juntas en equilibrio, y te conectas y te fundes en uno desde el primer chakra, y poco a poco comienzas a sentir como esta energía continúa subiendo, en forma de espiral a tu segundo chakra, eso es, siente la energía ahí, ve su color, conéctate con esta energía, siente sus emociones, reconocelas, abrázalas, y suelta, permitiendo que toda esta energía se expanda, y ahora va hacia él, y se une, completamente conectados, siente su energía, y te fundes en uno desde el segundo chacra, en unión, infinita, eso es, quédate ahí, y respira, y suelta, y únete, y siente, y observa, mientras esta energía continúa subiendo, hacia tu tercer chakra, y te conectas con él, lo sientes, lo observas, y comienza a expandirse, liberando todos tus pensamientos, y se conecta con él, fluyes, con ella, y te abres, en unión, en unidad, única, y se fundes, desde el tercer chakra, y sueltas, eso, quédate ahí, vive el momento, mi conexión, única, amorosa, especial, y poco a poco, continúa subiendo, en espiral, hacia el cuarto chakra, el corazón, y te conectas con tu cuarto chakra, y sientes como comienza a expandirse, sientes su energía, y ahora, sientes, visualizas, como tu mano se apoya, en su corazón, y la de él, o ella, en el tuyo, amorosamente, y sientes su energía, y lo ves, ves a su ser crístico, puro, cristalino, y te abres, a fundirte en uno, con la energía del cuarto chakra, amor incondicional, en su máxima expresión, lo sientes, fundidos, en uno, con la unidad, y esa energía, desde el chakra, comienza a fusionarlos, y a rodearlos, completamente, y respires, y lo ves, y le dices, te veo, y respira, bien profundo, y sueltas, y desde la máxima expresión de amor, esta energía, continúa subiendo, hacia el chakra, garganta, en forma de espiral, sientes tu quinto chakra, sientes tu quinto chakra, sientes como se expande, sientes su energía, sientes como se libera, y se conecta, hacia él, hacia ella, y sientes su energía, libres, sin trabas, y te comienzas a conectar, a fusionar, y se unen, en unidad, frente a frente, eso es, y respiras, profundo, y suelta, y expande, esta energía lo sigue rodeando, cada vez más, y más grande, y continúa subiendo, en forma de espiral, hacia su sexto chakra, sientes su energía, comienza a expandirse, sientes su vibración, en percepción, en una intuición exquisita, única, y te abres, y se unen, sintiendo la energía de él, o de ella, y se conectan, interlazan, en unidad, y observa, como la energía, continúa subiendo, a tu séptimo chakra, en forma de espiral, y sus cuerpos, comienzan a unirse, completamente, y se funden en unidad, y lo abrazas, y te abraza, solo siente el momento, disfrútalo, permanece ahí, los dos cuerpos, suavemente, comienzan a girar, como las agujas del reloj, muy suavemente, son energía, siguiendo una espiral, y continúan subiendo, comienzan suavemente, a elevarse, hacia la fuente de energía, hacia su lugar especial, permanezcan ahí, los llevas, y te lleva, al paraíso, disfruta el momento, en el momento. Gracias por ver el video 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 Voy moviendo mis brazos, mis dedos, mis pies Muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud Sintiéndote mucho mejor que antes en toda forma Muchas gracias por habernos acompañado Te hablo Martín y Sandy Hasta el próximo audio Los esperamos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video